bienvenido y quiero explicarles sobre el nuevo logo de youtube sobre mi canal y bueno vamos a ver el logotipo y quitarle a ver mi hija porque ella mejor no tengo tanta ropa hace una balda que me pongo un equipo hola amigos espero les haya gustado el logotipo de mi canal y este será bueno como les iba a decir también este será el logotipo permanente de mi cuenta que patrocinará mi película los estudios que patrocinarán mi película y mis demás proyectos yo espero les guste y aquí mejor se los enseño como un adelanto un atraso perdón aquí está youtube marco el titán de los estudios en azul y en rojo estudios en inglés espero les guste y nos vemos hasta la próxima amigos y ya en 24 hasta la próxima bye comenten en facebook twitter twitter google plus y aquí en youtube y no olviden el like mi favorito y el 9 más tarde agregarle a mi twitter mi favorita y suscribirse a mi canal y suscribirse a mi canal y subiré más pronto y lamento que no haya subido buenos videos de ultimamente no parece la paradoo es aquí tal ni esto o ó